No, no hay nadie, y el momento de entrar en esa puerta rechino algo No, no hay nadie, y el momento de entrar en esa puerta rechino algo En un camino rural los pasajeros de un auto se encuentran con un fallo en la realidad que es impactante Esto fue lo que registraron Voy a mostrar que tengo un poco de fallos para espantar las personas aquí en la Semana Santa No, no hay nadie No hay nadie El siguiente video se hizo viral hace algunos años y es impactante Un niño al estar grabando con su celular capta un aterrador demonio en su habitación Este es el documento Algo increíble en Guayaquil un menor grabó con un teléfono celular una extraña imagen Veamos de qué se trata en el siguiente reporte Fue en este cuarto donde la extraña imagen hizo su aparición Difícilmente se la puede describir El susto fue grande en esta casa Francamente me asusté porque digo nunca se ha visto eso en la casa y por qué Yo le decía que era alguno que él había grabado No me dice después de lo que el bebé grabó dice asomó eso No le digo sí me dice después de que él grabó Bueno pues ahí miramos y la verdad es que se ve un hombre como que no es de nuestra época de otra parte El hijo de Tito Cotapo tomó un celular y empezó a grabar lo que hacía su padre Primero su tatuaje en la espalda Luego el pequeño captó su rostro, giró el teléfono y lo dejó Al final del registro aparece una rara criatura No se dieron cuenta de nada Todo lo descubrieron cuando revisaron la grabación Cuando ve ese papi ya se ve el video Entonces comencé a revisar para verlo Y al final salió eso ¿Qué sintió cuando vio eso? Pues yo lo veía como un clavo Es que es algo que no es normal esto que sucede Que la criatura haya estado grabando El simple hecho de haber estado grabando en su padre lo que él tiene el tatuaje Ahí corrió todo No es algo normal en la casa Porque nunca se ha visto nada Para esta familia los ruidos en la vivienda no son ajenos A eso ya están acostumbrados Aquí ya también se escucha paz Ya estamos acostumbrados a escuchar paz Pero esa figura no Esa es la primera que hemos hecho Puede ser como antes ya tenía unos huesitos de muertos Aquí en la casa Puede estar enterrado Quizá puede ser eso En la barriada de las calles 44 y la E en el suroeste de Guayaquil Están sorprendidos con el hecho Sin saber si es algo del más allá o no El tema sigue generando rumores Luis Gidalvez Luis Gidalvez El noticiero En un bosque una familia es testigo de algo sumamente impresionante Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo C'mon guys Se tiene la teoría de que cada uno de nosotros tiene un animal de poder que nos cuida y guía Los antiguos chamanes lograban transformarse en este en algún momento Pero se dice que algunos inconscientemente logran que se materialice para protegernos Las cámaras de seguridad captaron un caso en el que un chico al ser asaltado y atacado por un delincuente Su animal de poder sale para protegerlo Veamos este impresionante documento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una cámara de seguridad captó diversos eventos paranormales de una oscura criatura humanoide que es simplemente impresionante Vamos a verla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nuestro seguidor Pablo nos envía el siguiente caso Nos comenta que en un velatorio de Argentina ocurren eventos paranormales En el siguiente video se muestran algunos de ellos Vamos a verlos Se abrió la puerta Ahí cerró Lo peor que no hay viento ahora Uno que madrugó Mira, ¿eh? Mira, ahí se abrió Mira, ahí se abrió Ahí se cerró Se abrió la puerta Ahí se cerró lo peor que no hay viento ahora uno que madrugo mira ahí se abrió ahí cerró Medina Wolf nos envió los siguientes videos las cámaras de seguridad de la habitación de una joven madre muestra como algo sobrenatural acosa a su pequeño hijo y a ella una noche de manera aterradora este es el documento oh shit oh my god empty cabos fucking no no Un profesor documenta en video Los eventos aterradores que ocurren en la escuela donde trabaja En una de ellas puede captar el fantasma de una niña que se aparece en el lugar Vamos a ver lo que registro En un ambiente sumamente extraño No hay nadie Y el momento de entrar en esa puerta rechino algo ¡No! El guardia de seguridad de un velatorio comenzó a escuchar Como un niño se comenzó a comunicar con él y le empezó a hablar Algo que comenta que no había absolutamente nadie en ese lugar Vamos a ver lo que registro Como cuando te quedas a las 3 a.m. en Jardines de México La pire Hola La pire Al estar en una cancha de fútbol jugando en la madrugada Unos chicos ven algo aterrador que se aparece en un árbol Este es el documento Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video o fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima